Los primeros cuatro vagones de la línea 3 del metro provenientes de China ya llegaron el pasado domingo aquí al estado de Nuevo León. Se hizo todo este proceso de la llegada de estos vagones que estarán en funcionamiento el próximo año. A través de un comunicado, el gobierno del estado de Nuevo León informó que los trenes construidos por la empresa CRRC Select ya se encuentran en resguardo, esto en las instalaciones de la empresa encargada de su traslado, los cuales se ubican sobre la carretera Colombia, donde serán articulados para posteriormente ser trasladados a la estación de talleres del sistema Metro Rey. Las autoridades detallaron que las pruebas de estos cuatro vagones chinos van a arrancar de inmediato. Estos vagones ingresaron a México a través del puerto de Manzanillo, Colima, y son los primeros del lote de un pedido de 26 vagones que el gobierno de Nuevo León adquirió por alrededor de 1.400 millones de pesos. Estos se suman a los 24 vagones más que el estado compró en Alemania, los cuales también empezaron a llegar a Nuevo León para integrarse a la línea 3 del metro, la cual se estima inicia en operaciones el próximo año. Ya están casi completos los vagones que se adquirieron, tanto en Alemania como en China, ya están llegando al estado de Nuevo León, ya están en los procesos de pruebas, para que el próximo año ya estar funcionando al 100% en la línea 3 del metro, que durante muchos años estuvo parada por falta de recursos. Pues bien, ya está llegando todo aquí al estado de Nuevo León, ya están en los talleres del metro, y bueno, empezarán las pruebas en los próximos días.